fairy tale es el nuevo trabajo de ghast compañía especializada en jrpgs que ya nos ha dejado producciones bastante conocidas como blue reflection o sobre todo atelier un título que se basará en la saga manga anime del mismo nombre creada por hiroma shima y que pese a su éxito y reconocimiento internacional no ha sido apenas explotada en formato videojuego como era predecible fairy tale será un juego de rol de talante japonés que nos invitará a disfrutar de las andanzas de natsu lucy y demás protagonistas de esta serie más de 10 de estos personajes serán controlables y junto a ellos podremos ir profundizando en un argumento que seguirá lo vivido en el famoso arco los grandes juegos mágicos si bien también se incluirán escenas e historias inéditas que se convertirán en un gran reclamo para los incondicionales de esta saga además el juego está siendo supervisado por el propio hiromashima para asegurarse de que todo lo que aparecerá a lo largo de la aventura sea lo más fiel posible a la obra original el título aparecerá el próximo 19 de marzo en switch pc y playstation 4 versión esta última que hemos podido probar en una breve demo de unos 25 minutos de duración aproximadamente un tiempo a todas luces insuficiente como para permitirnos establecer valoración alguna acerca de esta obra pero que por lo menos nos ha servido para conocer algunos de los pormenores que incluirá esta aventura como por ejemplo gran parte de su jugabilidad al tratarse de un juego de rol el título estará conformado por un buen número de elementos siendo los combates uno de los más importantes las batallas que viviremos en fairy tale tendrán lugar por turnos aunque no serán aleatorias por lo que será posible visualizar a los rivales antes de enfrentarnos contra ellos dichos combates nos han parecido bastante interesantes y durante los mismos será posible efectuar acciones como defendernos usar objetos o por supuesto emplear magia la especialidad de los protagonistas de esta obra la vistosidad de estos ataques será bastante elevada pudiendo incluso realizar ataques o chains combinados que serán capaces de causar estragos entre los rivales cuando no estemos ocupados peleando contra monstruos y criaturas lo más probable es que nos encontremos explorando los variados entornos que serán integrados en la aventura y entre ellos destacará la presencia de aldeas y pueblos lugares que será posible recorrer con tranquilidad puesto que en ellos no encontraremos adversarios a los que enfrentamos estos lugares estarán repletos de posadas tiendas y demás localizaciones a las que será posible acceder pudiendo charlar con un buen número de personajes secundarios diálogos que por lo que nos han comentado estarán traducidos a nuestro idioma una grata noticia que siempre es bien recibida por la comunidad de usuarios en cuanto a su acabado gráfico se nota que estamos ante una de las producciones más ambiciosas de game a pesar de que todo el título estará realizado en 3d la fidelidad que guardarán los personajes que aparecerán en el juego con sus homónimos originales será muy destacada y además gozarán de un repertorio de animación es excelente sobre todo durante las escenas de combate el aspecto sonoro también estará muy cuidado y será posible escuchar las voces originales de los protagonistas así como un buen número de melodías que se adaptarán a cada situación que planteará el juego excited Phayry tail llegará el 19 de marzo a playstation 4 sweet y también pc a través de steam un título que nos ha dejado un buen sabor de boca a pesar del breve periodo de tiempo que hemos podido pasar con él esperamos poder probarlo más en profundidad conforme se acerca de su fecha de la falta y esto ha sido todo esperamos que hayáis disfrutado con este vídeo de fairy tale